Hola niñas y niños del Kinder A y B Espero se encuentren muy bien en sus hogares junto a los familiares En esta oportunidad les vengo a explicar una actividad que deben realizar Esta se encuentra en el libro del Ministerio de Educación, página número 1 El título de esta actividad es Este soy yo Y para ello deben confeccionar su propia figura humana Resaltando sus características individuales Los materiales a utilizar son muy variados Pueden utilizar distintos tipos de lápices De cera, de madera, el apigrafito También pueden utilizar tijeras para recortar ¿Ya? El pelo lo pueden realizar, por ejemplo, con lana, con cintas de papel de regalo Con trocitos de papel que ustedes rasguen Puede ser papel lustre, papel de diario, de revista Lo que ustedes tengan a mano Para cubrir su cuerpo pueden utilizar ropa recortada de revistas ¿Ya? Si es que tienen botones le pueden agregar botones a la ropita Como les digo, ustedes pueden utilizar todo lo que tengan a mano Pueden pintar con témpera si es que tienen témpera en la casa Y la idea es que recolecten materiales que puedan utilizar ¿Ya? Y que de acuerdo a lo que ustedes dispongan en casa Realicen su propio cuerpo ¿Ya? Y no olviden resaltando sus propias características individuales ¿Ya? Les mando un besito enorme A los niños del Kinder A y B Y cuídense y manos a la obra con la actividad ¡Chao!